Esta misa, quisiera pedirles un favor muy grande, que si podemos apagar nuestros celulares o ponerlos en silencio, porque por desgracia siempre que está la misa, están suene y suene los teléfonos, es una falta de respeto para ustedes mismos y para nuestro sacerdote y para Dios mismo. Entonces, por favor, chequen sus celulares, bajen el volumen o apáguenlos, por favor. Y como les decía, bienvenidos a la Parroquia de Santo Tomás. Esta misa la preside el Padre Jaime Rivera, que ayer cumplió 50 años. Muchas felicidades, Padre, un aplauso. 49, perdón. Ya no lo metemos nomás. A nuestro sacerdote, Padre Jaime Rivera, 49 años el día de ayer. Y, bueno, tomemos un minuto de silencio para recordar a los que están en nuestra lista de oración parroquial y a nuestro libro de intenciones. Hagamos un minuto de oración. Esta misa se ofrece por el eterno descanso de Nerza Santos, Luis Gerardo López García, Rita Ganturco, Marcelino García Labra, Cristina Ramos. Y también por las intenciones de Joshua, Jesús, Nicolás, Felipe, Canón, Cristo, Nicolás, Canón, Alonso, Alejandra Cruz por su cumpleaños, muchas felicidades. Y por un pequeñín que se llama Sander Gael Martínez Fuentes, que cumple dos añitos de vida. Estamos muy agradecidos por su donación, la cual pueda ser en línea o en las canastas o en las cajas blancas. Recuerde colocar la segunda colecta en los libros en los sobres amarillos. Muchas gracias. Y por favor tengan en cuenta nuestra pregunta de la semana. Mientras escuchamos la palabra de Dios en las lecturas de hoy. El Espíritu Santo nos enseña continuamente de qué manera te guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña continuamente de qué manera te guía el Espíritu Santo. Hay alguien que por primera vez nos visite el día de hoy. Póngase de pie para darle un cordial saludo. Alguien que por primera vez, nadie. Ya somos viejos conocidos todos, ¿verdad? Bueno, pues nos ponemos todos de pie y saludamos al hermano que está a un lado de nosotros. Y vamos a disfrutar con toda esta santa misa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cantándote con alegría, desde la noche vienen a ti. Los que iluminan con tu mirada, cantándote vienen a ti. Como toda la zona busca la playa, como los amarillos del cielo azul. Y vamos a disfrutar con alegría, como las bellas flores y el agua mueren, nuestro gozo sin ti se morirá. Por querer tú la fuente de la alegría, porque sin ti tristeza nos diría, sin esperanza y sin caridad. Cantándote con alegría, cantándote vienen a ti. Los que iluminan con tu mirada, cantándote vienen a ti. Cuatro, cu thuento, descuentos. Cuatro, cuento, 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 cuento. Cu begrDidanote van o al igual, 상aniu de vambo a mi muera y matenteeano. Comiñate en�ente. Cuento, 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 cuento. Cuento, 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 cuento. Cuento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenas tardes. Celebramos hoy la Santísima Trinidad, y para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, nos creas a tu imagen y semejanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, nos santos a través de tu muerte y resurrección. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, nos renuevas con tu espíritu derramado en nuestros corazones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. que en la tierra hará un sombre paz. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Por el santo Espíritu y la gloria de Dios Padre, Amén, 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 Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Cédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de los Proverbios Esto dice la sabiduría de Dios El Señor me poseía desde el principio antes que sus obras más antiguas quedó establecida desde la eternidad desde el principio antes de que la tierra existiera y antes de que brotaran los manantiales de las aguas fui concebida antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas nací yo cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos ni el primer polvo del universo cuando Él afianzaba los cielos ahí estaba yo cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo cuando colgaba las nubes en lo alto cuando hacía brotar las fuentes del océano cuando fijó el mar sus límites y mandó a las aguas que no la traspasaran cuando establecía los cimientos de la tierra yo estaba a Él con el arquitecto de sus obras y yo era su encanto cotidiano todo el tiempo me recreaba en su presencia jugando con el orbe de la tierra y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres Palabra de Dios y yodı con los hijos ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 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 La virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. 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 hombres y a las mujeres, los aparta del pecado y los reconcilia consigo. Esta fiesta de la Santísima Trinidad es acerca de Dios, un Dios que quiere que tengamos vida abundante y que seamos felices. Un Dios que esté interesado en nosotros y que tiene un plan perfecto para nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado siempre presentes en la historia de la humanidad, dando la vida y comunicando su amor. La Santísima Trinidad es un Dios personal y un Dios de amor. Un Dios que es la fuente de todo lo bueno, de todo lo bello. Un Dios que está cercano. Un Dios que aunque es todopoderoso, también es un Dios paciente, compasivo, bondadoso y misericordioso. Un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que rescata. Un Dios que creó todo de la nada y es un Dios que también nos perdona. La Santísima Trinidad es la fiesta de un Dios de pactos, que cumple sus promesas y que sus palabras son siempre sí y amén. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios. En la Santísima Trinidad hay tres personas distintas, pero que comparten la misma naturaleza, viviendo en comunidad de amor, de confianza y respeto. Es un Dios que tiene tres personas y a la vez es un Dios personal. Él nos quiere hablar y quiere que hablemos con Él. Y así todo lo que hacemos, decimos y pensamos debe dar gloria a la Santísima Trinidad, a la que honramos y glorificamos en este momento diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorificamos a ese Dios en el que creemos, nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe en la Santísima Trinidad. Creo en un solo Dios, Padre de todos los siglos, todo lo visible y lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y entendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios, que provee las necesidades de todos, oremos. Por el pueblo de Dios, por la gracia de reconciliar las relaciones heridas, por el coraje de aceptar a todos aquellos que son diferentes de nosotros mismos, oremos, Dios trino, escucha nuestra oración. Dios trino, escucha nuestra oración. Por el fin de los crímenes de odio y de actitudes culturales de superioridad, por aquellos que trabajan para asegurar derechos humanos en entornos hostiles, oremos, Dios trino, escucha nuestra oración. Por el bienestar del servicio activo, miembros del servicio y reservistas que están llamados a servir, por los veteranos que sufren cicatrices físicas y emocionales a causa de la guerra, oremos. Dios trino, escucha nuestra oración. Por la protección de las mujeres embarazadas y recién nacidas, por aquellos que trabajan en condiciones injustas o sufren en el desempleo, oremos. Dios trino, escucha nuestra oración. Por el tiempo necesario para contemplar la belleza de la naturaleza, conservar la vida silvestre y cuidar nuestro entorno físico, oremos. Dios trino, escucha nuestra oración. Por los que celebraron el sacramento de la primera comunión este fin de semana, oremos. Dios trino, escucha nuestra oración. Por el descanso a los cansados, fortaleza a los que se enfrentan a una enfermedad, por los que han fallecido y por todos los que temen a la muerte, oremos. Dios trino, escucha nuestra oración. Dios misericordioso, te llamamos, no como un enigma misterioso y cósmico, sino como te nos has dado a conocer, el Dios de la compasión y del amor, el Dios que nos redime y nos restaura a la vida, el Dios que vive en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos a amar a los demás como tú nos amas, sin condición, sin límites. Dirigimos estas oraciones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que aman y reina por los siglos de los siglos. Amén. Durante el ofertorio, los sucheres pasarán las canastas donde usted puede colocar su donación. Recuerde usar su sobre con su nombre. Le recordamos que la segunda colecta de hoy está destinada a San Vicente de Pau. Recibirán sus donaciones a la salida de la misa. Gracias por su generosidad. Gracias por su generosidad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. y llename, 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 Y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, tu poder, lléname, lléname, y con tu amor. El Espíritu de Dios Para nuestro bien y de todas sus santidades. Con la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en una continua oración a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo Único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser, e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Que no cesan del cielo y la tierra de su gloria. Cosan en el cielo, cosan en el cielo. Bendito es el que viene, en nombre del Señor Bendito es el que viene, en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Gregory John Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santo Tomás de Aquino Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Perezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas de tu voluntad A la tierra y a la cielo Hágas de tu voluntad A la tierra y a la tierra Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros Le perdonamos a todos los pecados No nos dejes de la alimentación Y líbranos de tu mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su Espíritu Nos damos uno al otro La señal de la paz Música Música Con el pelo de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de los ojos, ten piedad de los ojos, ten piedad de los ojos. Ten piedad de los ojos, ten piedad de los ojos, ten piedad de los ojos. Ten piedad de los ojos, ten piedad de los ojos, ten piedad de los ojos. Ten piedad de los ojos, 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 ten piedad de los ojos. Y yo son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta que los Ujieres les indiquen el camino hacia la Santa Comunidad. Amén. 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 A Jesucristo el Señor, gloria y honor, trae la salvación. Él nos libera del mal, gloria y honor, es nuestro Redentor. Canten la tierra y el cielo, canten mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor viene de Dios, es nuestro Salvador. Cristo es el camino, Él es la vida, Él es la resurrección. A Jesucristo el Señor, gloria y honor, trae la salvación. Él nos libera del mal, gloria y honor, es nuestro Redentor. Canten la tierra y el cielo, canten mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor viene de Dios, es nuestro Salvador. Se rebajó hasta morir, muerte de cruz, es mi Señor Jesús. Es nuestra liberación, trae el amor, Él es la aurora y el sol. Canten la tierra y el cielo, canten mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor viene de Dios, es nuestro Salvador. Señor Jesús. Juan Jesús. Padre del cielo, pastor Maestro. Libertador de Nazaret, venga tu reino. Amén. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento, nuestra profesión de fe, en la Trinidad Santa y Eterna, en su unidad indivisible, nos aproveche el Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Los invitamos al Congreso Eucarístico el 18 de junio. La parroquia de Santo Tomás contará con camiones para transporte con el costo de 20 dólares por persona. Al término de la misa habrá personal en el atrio con quien puede apartar su lugar. Las inscripciones para formación de la fe ya están abiertas. Puede registrarse en línea o puede venir a la oficina de formación en la fe para obtener más información. Llenar los formularios del registro y ver opciones de pago. La oficina está abierta de martes a jueves de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Les recordamos que para que su hijo o hija reciba el sacramento de la primera comunión o confirmación, necesita dos años de preparación. No se quede atrás, regístrese ya. Las personas de San Vicente Paul estarán a la salida recibiendo sus donaciones. Gracias por su generosidad. El Espíritu Santo nos enseña continuamente de qué manera te guía el Espíritu Santo. ¿De qué manera te guía el Espíritu Santo? Y antes de la última bendición, acordémonos que ayer fue el cumpleaños del Padre Jaime 49. El Padre Jaime tiene tantos admiradores que nos piden otra vez las mañanitas y con gusto las cantamos. ¡Cántenlas con nosotros, por favor! ¡Cántenlas con nosotros, por favor! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. En la fila del bautismo cantaron los mis señores. En las estrellas del cielo tengo que matar de los. Una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Volaron cuatro palomas, portuguitas las ciudades. Y hoy por ser 11 años le bendigamos felicidades. ¡Vamos! 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 Un aplauso para el padre. Me gustó la última parte que dice hoy por ser tus 15 años. Bueno, pues sí, en la cocina todavía hay pastel de ayer. Y hay pastel de primera comunión, hay pastel de cumpleaños. Y hay unas galletitas también, así que pasen por allá. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan bonita semana. ¡Cántala con nosotros! ¡Aplausos! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor, a ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor, a ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo vivo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo vivo, Señor, en ti. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, Señor, en ti. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, Señor, en ti. Buen principio de semana. Dios los bendiga a todos. ¡Aplausos! La gloria para Dios.